Esa casa no es hotel. Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa no es hotel. Y un poco resfriada con el cambio de aire de Tarija a La Paz. Me he resfriado, está haciendo mucho calor en Tarija. Saludar a la gente que la anterior semana nos ha acompañado desde Tarija y al equipo de ATV nuevamente. Esta semana quiero hablar de algo que habíamos dejado pendiente la anterior semana. Sin duda hay hechos que se convierten en símbolos para luchar contra lo que está siendo una tara social que está lastimando de manera profunda a nuestra sociedad, la violencia contra la mujer. Si nosotros hacemos un poco de historia, recordamos a la periodista Annalie Huaycho, muerta en manos de su expareja en febrero del 2013. Generó desde el periodismo, desde el gremio, desde su gremio, muchísima adhesión, también muchos apoyos políticos, etc. Que lograron a partir de una movilización social, generar la aprobación de la ley contra la mujer del 13 de marzo del 2009, casi casi de manera sumaria, es decir, fue la movilización de las calles la que impulsó la aprobación de esta ley. Misma ley que estuvo aproximadamente un año y medio sin reglamentación, hasta la campaña política cuando sucede el feminicidio de Patricia Calvo en Santa Cruz, donde nuevamente todas las organizaciones desde la sociedad civil se movilizan para que desde el Congreso se apruebe otra vez, de manera sumaria, la reglamentación. Además, fue una campaña donde el tema de la violencia contra la mujer se puso en la mesa. Usted recuerda ese video que vimos presentado por Derechos Humanos en contra de Samuel Doria Medina, las declaraciones del diputado del MAS, Ciro Zavala, generaron gran molestia en todas estas asociaciones que luchan por los derechos de las mujeres, pero no solamente en ellas, sino en la sociedad civil en general y nos llevaron a las calles para aprobar de una vez esta ley, la ley 348 para prevenir cualquier tipo de violencia contra la mujer. Un caso que nos ha conmovido muchísimo las anteriores semanas, la muerte de Andrea Aramayo. Sin duda alguna, este es un caso que aún está en discusión, discusión en los medios de comunicación fundamentalmente, son las redes, los avances del caso en el proceso judicial, está teniendo los tiempos que toman los procesos judiciales que siempre son tremendamente lentos, todavía una justicia con tanta crítica, con tantas limitaciones, equipos dentro de la fiscalía con tantas limitaciones, hemos visto informaciones que si la cámara sirve, que si la cámara no sirve, sobre la responsabilidad de quién, de la alcaldía, de la policía, bueno, una serie de temas que han salido hoy a la mesa de discusión. Sin embargo, el caso Andrea Aramayo se está constituyendo en un símbolo para volver a poner a la mesa estas cuestiones que aparentemente la ley no está logrando poder atender. Para hablar de este tema, esta noche hemos invitado a la diputada Sonia Brito. Sonia, qué gusto otra vez que estés en el programa. Estás ahora mismo encargada de la Comisión de Género dentro del Parlamento. De Derechos Humanos. De Derechos Humanos. Igualdad de Oportunidades. Y ahí se trata el tema de género, ¿verdad? También. Entonces es por eso que evidentemente te he convocado esta noche. Sonia, si me tuvieras que hacer un titular de prensa, ¿cómo lo harías? Para el día de mañana, con relación al tema de la violencia de género. No más violencia, justicia, no a la impunidad. Muchísimas gracias, Sonia. Bienvenida al programa. Gracias, Sonia. Con nosotros esta noche también está Mónica Novillo, de la Coordinadora de la Mujer. Mónica, qué gusto otra vez tenerte en el programa. Lamentablemente siempre que estás en el programa, estás en este tipo de circunstancias o donde ha muerto alguien o donde ha hecho alguien una declaración absolutamente inapropiada o donde se muestra la vulnerabilidad otra vez de la mujer. Si me tuvieras que titular la prensa para el día de mañana, ¿cómo lo harías? Para mañana, en relación a la violencia contra las mujeres. Y ofreo, ¿qué persisten prejuicios en relación a la violencia contra las mujeres? Muchísimas gracias. Con nosotros esta noche también, por primera vez en esta casa no es hotel, yo soy tu seguidora. Richard Sánchez. Yo le quiero presentar a la gente que por ahí no lo conoce. Él es el autor de La Maravillosa Mala Palabra, un medio digital sumamente polémico que me permitió invitarte esta noche, Richard, por la disputa que hemos visto en fundamentalmente las redes con este último caso particular de Andrea Aramayo y también por la postura clarísima que ha tomado La Mala Palabra con respecto al caso. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Si tuvieras que titularme mañana La Mala Palabra, sacar un titular gigante en tu portada, ¿cómo sería? Que en Bolivia no ocurra lo que pasó en la calle de la felicidad en Sopocachi Seguro. Muchísimas gracias, Richard. Bienvenido al programa. Bueno, quiero empezar, para la gente que nos está viendo, hacerlo un poco de manera más pedagógica, Sonia. ¿De dónde nace el feminicidio? ¿Qué es el feminicidio? ¿Cómo en la ley está, cómo uno puede tipificar un feminicidio? ¿Qué es un feminicidio? A ver, Susana, el feminicidio es un término de origen inglés, en realidad, que refiere al homicidio que podría ser evitado, el homicidio a mujeres que podría ser evitado, pero que se realiza por cuestiones vinculadas al género. Este es un término que nace allá. En realidad, se lo atribuye este término a Diana Roussel, Mary Warren y William Radford, que son mujeres especialistas en la temática de género. Y Diana Roussel utiliza por primera vez este término feminicidio, que sería en inglés, ¿no es cierto? Cuando se presenta en el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres, para plantear que el tema del asesinato violento contra las mujeres tiene que tener otra categoría, otra forma de analizar. Posteriormente, nuestra Marcela Lagarde, latinoamericana, es la que castellaniza este término, y el feminicide lo convierte en feminicidio. Y es un término político de la política de las mujeres, ¿no es cierto?, que es luego enarbolado por los movimientos de mujeres para diferenciar lo que es el homicidio en general. ¿Basta matar a una mujer, Sonia? Es decir, si alguien en condiciones accidentales, por ejemplo, un hombre matara a una mujer, ¿esto se considera feminicidio? No, eso podría ser homicidio si es un accidente puro y simple. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la carga? Cuando son crímenes llevados por el odio, como por ejemplo, crímenes por raza, por religión, por ese tipo de elementos, ¿no es cierto?, tiene una carga, una connotación además. En el caso del feminicidio, es un crimen de odio. Tiene que ver con esa, bueno, tiene que ver primero con sociedades patriarcales que han establecido una jerarquía entre hombres y mujeres, donde los hombres se sienten dueños, propietarios de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando este hombre empieza, además progresivamente, el feminicidio no se da así de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Empieza progresivamente con, primero, insultos, maltratos verbales, luego una golpiza y posteriormente se puede ir agravando y llega a un homicidio, a una muerte violenta que es considerado como feminicidio. Es decir, que tiene esa connotación política de decir, yo la estoy matando esta mujer porque es de mi propiedad o se merecía, porque me ha traicionado, me hizo, lo que fue. Ahí tengo una duda, Mónica. En el año pasado, cuando nosotros hemos estado, digamos, siguiendo muy de cerca lo que había pasado con esta muchacha Calvo en Santa Cruz, un episodio espantoso, porque eso sí se considera feminicidio, ellos no eran pareja. Pese a que ella sufre muchísimas torturas por parte de su asesino, porque esto sí es considerado feminicidio. En algunos casos, yo no soy abogada experta, pero en algunos casos lo que vas a demostrar es que, cuando analizas un caso de feminicidio, es que las condiciones culturales han generado una situación de vulnerabilidad para la mujer. Así es decir, por ejemplo, los casos de violación que acaban en muerte son feminicidio, porque las condiciones culturales o sociales de nuestra sociedad lo que están generando es una condición de vulnerabilidad absoluta para esa mujer. Si no fuera mujer, no lo hubieran violado. Es decir, las condiciones no son iguales en el caso de una violación, en el caso de una mujer y en el caso de un hombre. Cuando sales a la calle, te asaltan, te roban tu cartera, podrían usar la violencia. Ese es un crimen vulgar. En general, cuando existen relaciones de afectividad, lo que la diputada estaba desarrollando, justamente son indicios para poder imputar en el caso de feminicidio. Tiene que haber relaciones de poder. Relación de poder, cuando hay una relación, por ejemplo, de afectividad y ahí hay que investigar, porque lo que pasa es que muchos de los casos de feminicidio aluden de que han sido accidentales, pero tenemos antecedentes, se pueden demostrar antecedentes de violencia física, violencia psicológica, de control, de prohibiciones, etcétera, que son parte de la violencia de género que estamos tratando de visibilizar. Bueno, Mónica, con miedo a equivocarme en la cifra, a ver, los medios cuantificaron el año pasado 150 casos de feminicidio denunciados. Este año, a lo que va del año, van 40 mujeres. Me quiero permitir preguntarte tu evaluación desde la coordinadora de la mujer, ¿cómo están viendo estas cifras? Es decir, ¿la ley de violencia contra la mujer está ayudando? ¿El número se ha incrementado o decrementado? Pareciera, ¿no? Y esto quizás, esto te lo voy a preguntar luego a ti, Richard, que tendríamos la sensación que el feminicidio está hoy, digamos, mucho más presente de lo que estaba antes. ¿Esto es así? Hay dos posiciones respecto al tema de, a este tema que preguntas. Uno es si la ley ha posibilitado visibilizar más las situaciones de feminicidio que antes no se registraban, y es cierto. Pero al mismo tiempo, yo estoy convencida de que hay una reacción del sistema patriarcal que está, de alguna manera, reaccionando frente a la incorporación de las mujeres y participación de las mujeres en diferentes espacios. Y ahí surgen nuevas formas de violencia contra las mujeres. Uno es, por ejemplo, el acoso y la violencia política. Dirán, antes no había acoso y violencia política porque las mujeres no estaban en el ámbito político. Entonces, inmediatamente las mujeres se incorporan al ámbito político. El sistema patriarcal reacciona con una forma de violencia que nosotros entendemos la violencia como una forma de domesticación y disciplinamiento de las mujeres en este sistema patriarcal. Entonces, si tú estás desmarcándote de lo que el mandato social espera de ti, entonces viene una forma de violencia. Las jóvenes, las jóvenes están iniciándose las situaciones de violencia en edades mucho menores y en relación de noviazgo. Entonces, hay situaciones que podemos considerar que podrían ser inocuas o indefensivas, que no tienen ningún problema, pero les controlan el celular a las chicas, quieren saber su clave de Facebook, entrar ahí con Mini, sin Mini no sales conmigo, etc. Hay una cantidad de cuestiones que parecieran de las más inocuas, pero que son formas de violencia y que tienden a acrecentarse. Entonces, hay una visibilización mayor, pero también hay un recrudecimiento de las formas de violencia y también nuevas formas de violencia. Qué duro lo que nos dices, Mónica. No es para nada esperanzador. No para nada. Genera leyes, pero las leyes en realidad pareciera que no están sirviendo mucho, sino para que el agresor se ponga más tozudo, ¿no? Pero además, porque yo también, bueno, creemos en general que el sistema patriarcal tiene la posibilidad y la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones. Entonces, por ejemplo, la violencia a través de las redes sociales y demás se van adaptando. el control sobre los cuerpos de las chicas jóvenes, las amenazas con las fotos de chicas desnudas en Facebook son formas de violencia que probablemente ahora estamos viendo unas y ya están apareciendo otras. Entonces, la idea de la legislación es justamente ir viendo qué está pasando para adecuar la normativa a lo que pasa en la realidad. Y yo creo que hemos dado un paso muy importante con la ley 348, el reglamento que también iba a tratar de subsanar la falta de recursos que se les asignaba para asignarle a la lucha contra la violencia, pero hay otras tareas que debemos encarar y sobre todo garantizar la implementación real de la ley. Richard, a ver, en el tema de los medios me interesa mucho esta parte porque hemos visto que en los medios se están dando cierto tipo de discusiones que no se dan en otro lugar o no de manera tan contundente, particularmente las redes. Tú eres uno de los periodistas más experimentados en redes, eso ni duda cabe, estás todo el tiempo monitoreando lo que sucede allí en el mundo cibernético. Richard, ¿se da más espacio al tema de la violencia de la mujer? ¿Por qué se da más este espacio? No es que queremos generar algún morbo por ahí, pero pareciera que la opinión pública en relación a los temas con la mujer se estaría decidiendo últimamente en redes. Bueno, es un fenómeno interesante, sobre todo nuevo, ya que tal vez hace diez años tú sabías que a tu vecina la pegaba su marido, pero a veces eso se quedaba ahí. ¿Qué pasa si ese mismo hecho ocurre ahora y tú filmas un poquito, sacas una fotito, lo viralizas y todo el mundo lo va a sancionar? Hay algunas mujeres que luego de recibir una golpiza hacen la denuncia en su propio Facebook y de la misma forma eso se convierte en viral y toda la gente lo repudia. Eso antes era muy, muy difícil, a menos que vaya a su medio de comunicación o algo así. Solamente que, siempre ha ocurrido, solamente que ahora se está visibilizando mucho más y al ser visible se lo discute, se lo trata, se lo critica, se lo condena mucho más. Es igual que las otras taras que tiene esa sociedad, el machismo, el racismo, siempre ha existido, pero solamente ahora te pones en tela de juicio al decir chola de M o indio de M, que ahora está totalmente rechazado, es decir, socialmente eso es rechazado, hace unos 10 o 15 años no tanto. Y así, y en el caso del feminicidio, de la violencia hacia las mujeres es mucho más sensible. Es decir, las redes sociales tienes comunidades, tienes gente que reaccionan pero al tiro. ¿Y tú crees que ahora mismo desde las redes sociales existe una agenda de género? Primero se está, si las redes sociales primero ahorita están consumiendo, consumen todo lo que sale en los noticieros, sale lo que pasó, sale alguna frase maldicha de alguna autoridad o alguna frase malintencionada o alguna fotografía, pero poco a poco, poco a poco es que las redes están empezando a criticar y están empezando a ser actores mismos. No solamente ya consumen, no solamente ven y reproducen y comentan, no, solamente ahora ya pueden criticar, asumen una posición a favor o en contra y discuten. Y tanto así que eso está creciendo tremendamente que ya no se queda en el espacio virtual, se queda del espacio virtual a lo real. Hay una convocatoria en redes y eso ya lo ves en la realidad. Sonia, hemos visto varias declaraciones de varios parlamentarios en las últimas semanas como toda la sociedad indignados por esta cantidad de hechos luctuosos que estarían pasando en contra de las mujeres. María Galindo de hecho sacó una nota indicando que es un genocidio, que está sucediendo un hecho terrible de violencia contra la mujer y que no está siendo lo suficientemente atendido, es decir, cada día mueren una cantidad de mujeres en situaciones espantosas y que eso no se logra atender de manera contundente. Desde el Parlamento, por la comisión en la que ahora mismo tú estás a la cabeza, Sonia, ¿qué seguimiento se le hace a la ley 48 desde el Parlamento? Por ejemplo, se han hablado de casas de acogida, se han hablado de implementar mayores recursos, ¿cómo el Parlamento tiene la capacidad de incidir y de lograr que esto sí suceda, sí, sí exista? Mira, Susana, primero quiero decir que nunca como ahora hay una legislación favorable a las mujeres, haya habido una voluntad política de este gobierno para contar con un conjunto de instrumentos normativos, con una institucionalidad de protección a las mujeres. Sería realmente injusto, ¿no es cierto?, poco serio, decir, ahora con este gobierno hay más violencia a la mujer porque lo he escuchado y lo he visto también por Facebook, etc., ¿no es cierto? Esa es una injusticia. Toda la demanda, la lucha del movimiento de mujeres se ha condensado, se ha plasmado en normativa a favor y en protección de ellas. Entonces, es una ley, Susana, que realmente es extraordinaria, una de las más avanzadas en América Latina. Tiene, creo que se ha, porque se ha trabajado más con la sociedad civil, tiene todos los aspectos que te puedas imaginar. Desde el término de feminicidio, elevarlo a una categoría penal, ¿no es cierto?, que en otros países aún no existen, hay un debate, decir que no, que no haya, porque este feminicidio es un tema inventado de las feministas, etc. ¿Cuántos países tienen en su legislación el feminicidio? No la tienen. Nosotros hemos avanzado. Tenemos, y yo leía las responsabilidades que tiene el nivel central como los niveles subnacionales, tenemos toda una institucionalidad. Se ha definido un presupuesto, además, con la reglamentación, el 30%, las gobernaciones está de su IDH, tiene que invertir en las casas de acogida. ¿Y eso cómo se da el seguimiento? El tema es, o sea, primero quiero plantearte esto, ¿no?, para que no se me vaya la idea. ¿Qué es lo que está pasando? Creo que no tenemos que ver de manera tan simplista, tan superficial, ¿por qué se está dando esta ola de violencias, de feminicidios con las mujeres? Creo que es un tema que estructuralmente lo tenemos que ver. Yo creo que ahorita un rol fundamental juegan los medios de comunicación, en este momento, las redes, ¿no es cierto?, los valores que se van inculcando, que van reproduciendo una sociedad patriarcal, una sociedad machista, una sociedad racista, etcétera, sin control, sin absoluto control, donde al Estado un poco o al gobierno le han dicho, un ratito es falta de libertad de expresión si usted controla. ¿Cuánta violencia se vende a través de los medios de comunicación, de la televisión, de las radios, de los periódicos, ahora del Facebook, etcétera? ¿Cuánta violencia se da? ¿No es cierto? Tú ves desde las películas, quieres ver una película, todas son de homicidios, de violencia, etcétera, entonces es un tema que se está ideologizando incluso a las nuevas generaciones en una ruta de violencia, donde ya el asesinar ya no es ninguna novedad, porque lo ven, lo sienten todos los días. Entonces, cuando tú quieres reglamentar esto porque el Ejecutivo tiene esa responsabilidad, no un ratito, está tentando contra la libertad de expresión, nos quieren regular a los medios, yo creo que este es uno de los elementos que tenemos que poner en agenda en algún momento de debate, tú sacas esto, ahora la ley te dice, sacaremos por lo menos información, ¿qué dice? ¿Cuánta gente conoce esta ley? Entonces, desde el Ejecutivo se hace un montón de esfuerzos, desde el Legislativo se hace un montón de esfuerzos, pero son otras las instancias operadoras, las que tienen que trabajar más, tienes la Policía, tienes el Ministerio Público, la Fiscalía, que tiene ahorita esta responsabilidad, pero tú ves, es todo un problema, tiene que ver también con un sistema judicial caduco, que no está funcionando, estuve hace unos días en Santa Cruz con el tema de trata y tráfico, nos dicen, son 110 fiscales que tenemos, que tenemos que abordar la temática, 110 fiscales desde hace cinco años atrás, que tenemos que ahora asumir nuevas responsabilidades que se nos está dando sin presupuestos, no nos abastecemos, porque yo les reclamaba y les decía, pero cómo es posible, dónde están ustedes, qué están haciendo, no nos abastecemos para la cantidad de delitos, de violencia y ahora de feminicidios, hablábamos en ese momento de trata y tráfico, entonces, es un tema complejo que lo tenemos que asumir, no es un tema de señalar con el dedo, decir, ustedes son los culpables, no, yo he visto algunas marchas donde quieren poner al gobierno contra la pared, cuando ahora vives en un país con autonomías, donde las municipalidades tienen la responsabilidad operativa, donde tienes al Ministerio Público y la Policía esas competencias, que no se las cumple, ¿no? Richard, hemos visto muchísimas críticas también indicando de por qué a unos casos se da muchísima más atención que a otros, ¿no? El caso de Andrea Aramayo, con toda la disculpa que merece la familia Aramayo que yo esté otra vez apelando a un hecho tan terrible, pero en la misma semana han ocurrido tres o cuatro feminicidios que también nos hemos enterado por la prensa, incluso uno de los victimarios se ha declarado culpable, ponían ahí la traba que quizá hay investigación, que no sé qué, ¿por qué no se viraliza de la misma manera, ¿no? Estos otros casos que han sido horrorosos, a una chica le han puesto una bolsa en la cabeza, a la otra la han apuñalado, a la otra una chica en tarija le han puesto una soja en el cuello y la han arrastrado, es decir, una cosa espantosa, espantosa, ¿no? Y no vemos en las redes esa misma militancia de pronto. Sí, esa es una de las críticas que ha surgido, ¿no? Entre varias críticas, luego de la primera o de la segunda semana del hecho en Sim, ¿por qué no se da atención a los demás? Mira, si ves las cifras y si cada caso sería atendido, sería viral en las redes y en los mismos medios, te quedas y no te hicieron, porque si más o menos son de siete mujeres, perdón, de diez mujeres, siete sufren violencia y cada uno debería tener el mismo tratamiento, la misma bulla, la misma movida, tendrías todos los días marchas en las calles pidiendo justicia, tendrías casi todas las, unas diez horas de pantalla o diez horas de radio o diez horas en las redes sociales igual con solamente eso, es imposible, obviamente salta de vez en cuando uno que otro caso, ¿por qué? porque te llega, te llega, notas al tiro que algo raro está ocurriendo ahí, que hay alguna injusticia, que está pasando algo muy, muy feo y cuando te toca, cuando alguno de esos puntos toca algún miembro de esas redes sociales, es cuando salta, es cuando lo viralizan, lo comparten, obviamente no todas las noticias corren en el mismo sentido, pero yo creo que si en una que tú has hecho bulla, en una que tú has dicho, no, eso tiene que tratarse, eso tiene que llegarse hasta el fin, tiene que tener justicia, por lo menos eso va a crear un precedente, va a crear como un símbolo, y en el caso, bueno, hace un momentito comentaban de la ley esta, esa ley en este caso no, casi no funciona, no hubiera funcionado para nada si la gente no salía a las calles, ha tenido que salir el mismo fiscal, es decir, no, ese caso es feminicidio, porque todos los instrumentos, desde tránsito del Ministerio Público, ya lo estaban por tratar como un accidente de tránsito, te das cuenta, y ahí dónde está esta ley, y dónde está el peso, dónde está lo que realmente debería tratarse, si la gente no se movía en redes, si no se movía a las calles, eso hubiera pasado como accidente de tránsito, como varios casos seguramente han pasado, y listo. A ver, yo, al respecto creo que, exacto, la misma pregunta yo te quiero hacer a ti, pero desde las organizaciones de mujeres, es decir, la crítica le ha llegado igual a los medios y a las organizaciones de mujeres, que hubo muchísimo activismo alrededor de este caso en particular, pero no así de los otros casos, ¿no? Pero es que yo creo que hay casos que llegan a la opinión pública por la capacidad de los medios de comunicación, y en realidad nosotras quisiéramos que todos los, que fueran igualmente abordados, todos los feminicidios fueran igualmente abordados, pero no es así. En este caso, además creo que hay como un imaginario entre la gente, un imaginario que plantea que no solamente ocurre pues en las clases populares, entonces yo creo que ese es un aspecto que ha contribuido a que se visibilice de manera mediática la idea de que sea un, tenemos en nuestro imaginario que los golpeadores son con poca educación, cuando ocurre, más allá de las clases sociales, más allá del nivel educativo, no importa si tienes plata o no, no importa la edad, es decir, hay una cantidad de elementos que están alrededor de la violencia contra las mujeres, y probablemente un caso que parece como este en particular lleva toda la atención de los medios de comunicación y tenemos la posibilidad de las organizaciones de mujeres de hablar de los temas que no se hablan si no es con los casos que tienen esta repercusión. Es el poder de los medios, Susana, es el poder de los medios que han agendado de alguna manera que esto sea de esa manera. Pero también existieron y sobre eso quiero preguntarte al siguiente bloque una suerte de apoyos políticos, esta cuestión de que salga el propio fiscal, cuando existen de pronto desde la misma información que proveen los medios de comunicación, dudas y existen las suficientes pruebas para catalogar este hecho luctuoso, horroroso como feminicidio. Entonces, eso también es algo que te quiero preguntar más adelante, Sonia. Quédese en esta casa en nuestro hotel.